Y damos apertura al segmento Hablemos de Automovilismo junto a nuestro amigo Dani Fagiano que ya está acá en los estudios principales de la radio municipal. Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte acá andamos arrancando otra semana, así que muy contento de estar acá. Así es. ¿Cómo estuvo el fin de bien? Bien, bien. Pasado por agua, por lo que estuvimos viendo en la actividad. Hubo actividad nacional en La Plata y en Concordia, en los dos lados llovió. Primero estuvo el turismo pista en el partido de Concordia, donde estuvieron corriendo las tres clases, donde en la primera clase ganó Francisco Suárez, en la segunda José Costa Magda y en la tercera clase fue victoria para Santiago Kombuchi. Así que hubo bastante actividad en el autódromo Concordia, también pasado por agua y también en el autódromo de La Plata, donde estuvo el TC Pista Mouras y el TC Mouras. Para el TC Pista Mouras ganó Francisco Luengo, una victoria que la encontró, entre comillas, porque el puntero que venía ganando sufrió una rotura de motor, el segundo tuvo un despiste y bueno, él la ligó, llegó ganándola. Y después en el TC Mouras, Francisco Bernasconi, quien se llevó la victoria también y apunta a ser uno de los candidatos a la corona este año. Eso en el ámbito nacional, ¿no? Porque en el internacional, Fórmula 1 no se corrió, hay este fin de. Este fin de semana, el gran premio de China, así que vamos a estar atentos ahí de lo que va a ir sucediendo. Así que, que nada, una actividad este fin de semana ha pasado por agua y nada, una experiencia para las dos categorías. Cuando se desarrollan carreras de este tipo, ¿no?, con este clima, el trabajo es diferente, ¿no?, en la semana previa a correr. Sí, sí, ya si vas viendo el clima que se viene un fin de semana pasado por agua, vas tomando diferentes determinaciones en lo que es la puesta a punto del auto y en lo que es prevenir la visual, que ande en el limpo para brisa, diferentes condiciones. Seguramente, sí, sí. Cuestiones que tenés que ver, que tenés que analizar en la previa y que tenés que desarrollar seguramente también vos como piloto tenés que desarrollar otro manejo totalmente diferente para ese tipo de carreras. Las curvas, que seguramente son un poco más peligrosas, cuestiones que hay que analizar, ¿no? Sí, la verdad que sí, tenés que prevenirlos. Si ya vas viendo que es un fin de semana con agua, tenés que, primero que nada, saber qué anda el zapito, limpia las parabrisas, ver el sistema de anti-empaneamiento, porque en muchos casos me ha pasado a mí que por ahí lo pasás por alto porque son más las fechas que la corres en pisos secos, sin lluvia, que con lluvia a la hora de llegar el fin de semana con agua, me ha pasado una clasificación que no he podido girar en una vuelta porque se me empañó totalmente el limpio para brisa. Hay diferentes secretos en ese ámbito. Ahora hay gente que le pasa una papa antes al parabrisas. ¿Una papa? ¿En serio? Yo por ahí he probado qué poner en la ducha, cuando estás en la ducha que tenés en el baño y tenés el espejo, bueno, fregate una papa vas a ver que prendes la ducha, te bañas todo y esa parte de donde fregaste no se empaña. Una papa, dentrífico, acondicionador, hay un montón de métodos. O sea, pelo la papa y la paso o la paso así nomás como está? No, así como está, sin pelar. Mirá vos, mirá vos, ese es un dato que no lo tenía. Sí, harto ataque de chiquito y todo. Y está bueno para la gente que está del otro lado y que quizá tiene este problema. Sí, en su auto. Estamos en invierno y pueden tener este problema en su auto, está bueno. Sí, o acondicionador, con un papel lo ponés, lo pasás antes. Nosotros igual armamos con un cooler de computadora y una manguera corrugada a la parte donde sale la caja, que sale aire caliente, pero que no tiene que ser caliente de húmedo porque ahí sí lo empañás. Y apuntando al parabrisas y nada, con eso lo prevenimos que se empañe de adentro. Claro. Donde se empaña siempre, afuera va cayendo a la buena. Luego con el limpio parabrisas no se empaña. Bueno, Dani, en el ámbito personal, seguramente preparando el auto ya para las carreras que vienen. Bien, bien, sí, trabajando. Vamos a ver si hacemos una prueba previa a la carrera. Estamos trabajando en el auto. El tema donde falló, el tema del motor, ya lo tenemos casi solucionado y terminado. Después en el chasis, que habíamos hecho unos cambios, que fue lo que nos perjudicó en la carrera anterior, ya lo solucionamos, hicimos otra puesta a punto para probar. Estamos a definición de si llegamos con el motor para ir. Queremos ver si llegamos la semana que viene. Y después, trabajando para este viernes, que vamos a hacer una comida en el taller, una peña. Ya hemos hecho una después de la carrera de la primera fecha. Que fue bastante bien, positivo. Llegaron a ser 40, 50 personas. Que nada, todos vinieron a colaborar. Así que, nada, muy contento con eso. Sí, y bueno, era la última consulta en relación a eso. ¿Es juntar fondos? ¿Es juntar la plata para la próxima fecha? ¿Para estar en óptimas condiciones? ¿Sabemos todo lo que significa, no? Mantener un auto, tenerlo en óptimas condiciones para este tipo de carreras. Sí, sí, la verdad que sí. Estamos tratando de juntar fondos de donde sea. Estamos en un momento difícil, donde las cosas aumentan. Y más en el ámbito deportivo y lo que es el mantener un auto de carrera. Porque hay muchos productos que son, capaz, algunos nacionales, otros importados. Y como va subiendo el dólar, suben un montón de cosas. Nada, estamos buscando la manera de juntar fondos. Y se nos ocurrió, ya veníamos haciendo antes, en un momento, comidas. Ahora acomodamos el espacio del taller para reunir más gente y toda la gente que se quiera acercar. Tratamos de hacer una tarjeta accesible de 12.000 pesos con entrada, comida, postre, bebida, todo incluido. Esto lo puedo hacer por mucha gente de mis sponsors, gente de afuera que donó cosas para comer, para tomar. Y hacerlo de esa manera accesible y que quede la plata limpia para el auto. Así que nada, dejadme agradecer acá en la comida pasada a la panadería Muñoz, que donó un catering. El supermercado Alem, que donó los chorizos que hicimos la vez pasada. Ahora vamos a hacer un pernil, vamos a hacer una pizza, panada frita, de todo. Así que nada, agradecerle al Tano, que va a donar un pernil. El Tano con Angelo. Después a la gente de Panadería Muñoz también para hacer una entrada. A La Paloma. A todos, a los chicos de Cerveza Barrera. Agradecerle a todos que se ayudan a colaborar y a la gente que está invitada para venir. ¿Esto con objetivo qué carrera? A la próxima fecha, que es el 5 de mayo. El 5 de mayo. Así que... Este viernes vamos a hacer una comida. Tres semanas, tres semanas para prepararte para esa carrera. La comida este viernes, así que todos invitados. Dani, gracias por venir. Gracias por acercarte acá a Tribuna Varelense. Y nos reencontramos el martes que viene con todo lo que deje la Fórmula 1. Sí, vamos a contar la Fórmula 1 y toda la actividad nacional. Va a haber turismo nacional en la ciudad de Rosario. Así que vamos a estar pendientes a lo que suceda. Dani, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Hasta ahí la palabra de Dani Fajiano. Cerramos de esta manera.